...cuál puede y quiere, si no se expresa en venena, la pasión es acción. Es renacer, Cristina, ¿qué es eso que renacer? Reinventarse todos los días. Definir uno mismo con sus propias definiciones, no con definiciones que le puedan dar otros, así sean familiares bien intencionados, pero que pueden arroparnos a nosotros con sus miedos y nosotros nuestros, no recoger esos miedos. Así es que yo creo que ha sido una tarde donde han aprendido, han disfrutado, se sienten nuevos, hay un renacer en sus corazones, dense un aplauso bien grande. Bien grande. Y ahora, dejo con ustedes a la coordinadora rellenal de capítulos Carmen Ojeda y Gloria Ramos, presidenta alcaldesa.